Bueno, hoy os voy a enseñar otra maquinita que inventaron también en 1800 Esta inventaron entre 1820 y 1834 Entre dos señores, uno era Sebek y otro era el señor Peltier Y lo que inventaron, mientras Stirling diseñaba el motor de Stirling Para generar electricidad Los señores Peltier y Sebek inventaron una cosa que se llamaba placas Peltier Que lo que hacía es que todo eso que hace la maquina de aquí abajo Todo eso de generar electricidad a través del cambio de fuego a energía mecánica a motor y luego electricidad que ilumina Todo eso lo eran capaces de hacer ellos solo con estas plaquitas que veis aquí rojas Y esto lo que hacía es que directamente convertía la energía de calor Cógelo tú, Miguel Lo convertía soldando como si fuera una galleta de chocolate Dos metales diferentes, el de arriba que el de abajo Se soldaban en pares Para tener lo que se llaman termopares Y hacía que los electrones iban de un metal al otro Simplemente aplicando calor a uno de los metales Si uno estaba frío y otro caliente, los electrones salían corriendo del caliente al frío Y lo que hacía era generar energía eléctrica Esto lo que nos permite, como en este ventilador que veis aquí, es que mientras yo caliento lo de abajo Soy capaz de generar motor, motor eléctrico Porque el propio ventilador tiene aquí dentro la plaquita Entonces yo caliento el metal que está abajo Y consigo generar energía eléctrica Que también mueve el motor eléctrico No tiene pilas, no tiene nada Simplemente es un tema de cambiar calor por electricidad Y estas máquinas además, basadas en energía termoeléctrica Lo que te permiten es en sitios como por ejemplo en Siberia Las cabañas que hay en Siberia que hace mucho frío Se utilizan placas peltier como estas para generar energía eléctrica Porque tienen muchos árboles para quemar Y como calientan las cabañas con una chimenea Ponen placas peltier encima de la chimenea Y sacan fuera la parte fría Con el frío que hace en Siberia, pues la energía es muy 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 potente Generan electricidad para cargar los móviles y todo No necesitas nada más que esto Además, mientras se mantenga caliente la parte caliente y fría la parte fría Aquí veis que está fría la parte de disipadores Sigue generando electricidad Fijaros la llama como la arrastra Y ya no tiene calor Simplemente es el calor que queda en el metal ¿Veis? Y esto viene fenomenal Por ejemplo para reciclar energía que se está perdiendo Aquí la llama no la estoy aprovechando entera Porque el sistema Stirling no coge todo el calor Solo tiene un 40 o un 50% de calor para funcionar Pero el resto lo puedo reciclar con placas peltier Esto sería fenomenal para coches híbridos Utilizar los escapes del coche de motor Para con ese calor generar electricidad extra para cargar las baterías Poniendo peltier ¿Visteis? Luego otro día os enseño como funcionar el peltier al revés Generando frío ¿Vale? Venga, otra cosita más ¡Gracias! ¡Gracias!